Hola a todos, yo soy Laura y bienvenidos a mi canal. El video del día de hoy es un video que ustedes me ayudaron a grabar. Seguramente ya ni se acuerdan porque lo grabé hace como dos meses. Mentiras, tampoco. Hace como un mes. Mentiras, tampoco. Hace como dos semanas, pero sí me hace un montonón. Pero no había tenido la oportunidad de editarlo ni de subirlo porque estaba de viaje en New York. Y bueno, es el reto de mis seguidores de sí en mi día en Instagram. Así que la verdad no quería que esta intro fuera muy larga porque alguien me dice que este video va a ser muy largo. Entonces, simplemente espero que disfruten mucho este video y empecemos. Y bueno, ya empezamos entonces con mi día que ustedes van a estar decidiendo o bueno, que ustedes decidieron. Y ya les hice la primera pregunta por Instagram. Y bueno, como no hay desayunado, necesito que ustedes me ayuden a decir que desayuno, huevos o cereales. O sea, esas son las dos opciones porque la verdad, yo no sé cocinar. Entonces, tenemos solamente dos opciones. Entonces, estaba muy reñido, pero ganaron los huevos. Así que vamos a ver cómo me va con eso porque yo les he contado que yo soy súper mala para cocinar. O sea, ustedes de verdad no se imaginan. O sea, yo quemo todo, entonces sí, o sea, estaba rezando para que me tocara cereal. Pero bueno, ustedes decidieron huevos, ustedes tendrán huevos. Bueno, vamos a ver cómo me va con los huevos. Yo les voy a contar algo. La verdad, no sé ni qué estoy haciendo. Voy a tomar entonces el huevo. Y aquí creo que lo voy a hacer. En serio, o sea, parece que estuviera molestando, pero yo en serio no sé cocinar, o sea, no sé cocinar. Voy a ponerse poniendo la mantequilla, ¿cierto? Y ya voy a tomar el huevo. Y pues lo voy a poner ahí. Toda una chica. Es que a mí no me da pena, es que a mí no me da pena. O sea, yo ya les he mencionado en otros videos que, o sea, gracias a el destino, al universo, tengo en mi vida personas que les gusta cocinar. Entonces, yo no tengo que preocuparme por eso. De hecho, porque el huevo como que desaparece. Ya tenemos acá el desayuno. Me tocó complementar con un pancito y un pedacito de queso, porque la verdad, o sea, solo un huevo como que no. ¿Sí me entienden? O sea, me iba a morir de hambre. Y hoy tenemos muchas cosas por hacer. Entonces, bueno. ¿Qué? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Después de casi morir literal, seguí a la ropa, que es lo que yo más odio. Entonces, fue perfecto porque ustedes me ayudaron a elegir. Pero como yo no tenía tantas opciones, simplemente lo que hice fue separar dos. Entonces, uno era como más casual, más relajado. Y el otro, pues yo diría que era un poquito más elegante porque traía un abrigo. Yo no sé, me parece que el abrigo lo hacía ver un poquito más elegante. Acabo de desayunar y llegó la hora entonces de elegir qué outfit me voy a poner. Así que en la siguiente historia les voy a dejar las dos opciones. Los outfits no se ven tan lindos en la cámara, pero créanme que he puesto. Estos, los dos están súper lindos. Entonces, vamos a ver. La verdad es que hoy está haciendo muchísimo frío. Entonces, ay, bueno. Los dos están perfectos para el clima de hoy. Entonces, vamos a ver. No sé, ustedes qué van a elegir. Escogí grabar este video en el peor día porque ustedes no se imaginan todo lo que tengo que hacer y el poquito tiempo que tengo. O sea, de verdad, aquí está oscureciendo súper temprano. Entonces, el día se siente como si durara literal dos horas. Así que, bueno, para agilizar, mientras ustedes decían qué outfit me pongo, me voy a ir a bañar. Y apenas me haya bañado, ustedes entonces van a escoger el maquillaje y el cabello como me lo voy a arreglar hoy. Bueno, me acabo de bañar. Estoy muy harta del frío, entonces no veo la hora de vestirme. Pero es que estaba mirando el resultado y están súper reñidos. Así que creo que ese es el ganador. Entonces, ya. No, saben qué? Me voy a vestir ya. Así que entonces, con mi abrigo rosado. No lo pueden ver muy bien, pero apenas salga de la casa, les muestro todo el outfit. Porque como les dije, este video va a ser más o menos como tipo vlog. Es un video como tipo vlog, pero a la vez lo estoy comentando. Pero esto lo estoy comentando en el futuro. O sea, que enredo. Créanme que editar este video fue una locura, un dolor de cabeza. Pero si ustedes están viendo esto, es porque lo logré. Entonces, eso es lo más importante. Así que lo que seguía era el maquillaje. Y de verdad, no me esperaba lo que ustedes eligieron. Llegó la hora del maquillaje, entonces díganme ustedes si me maquillo súper, súper fuerte o algo súper, súper suave. Vamos a ver ustedes qué deciden. Quiero... Ay, no sé si quiero maquillaje suave o quiero maquillar de fuerte, la verdad. No sé qué quiero. Ustedes aquí yo soy súper desordenada, entonces ignoren el desorden que está por allá. Pero les quería mostrar el mini vanity que me hice acá súper improvisado. Acá tengo el espejo. Este es el trípode que estoy usando porque no trae trípode. Y entonces acabo de estar poniendo todo para poder maquillar, arreglar. O sea, así lo he estado haciendo todos estos días que he estado acá en New York. Acá tengo entonces los resultados de la encuesta. Este también está muy reñida, pero gano entonces que me voy a maquillar suave. Ustedes saben yo cómo soy, entonces pues no voy a hacerlo más suave al mundo entero. justizas, un súper delineado, pero en este caso obviamente ustedes decidieron que no. Entonces, pues sí, vamos a ver qué sale. Acá tengo entonces la paleta Jack Daniel que es la que voy a estar usando para el maquillaje. La verdad es la única paleta que traje a este viaje, entonces no sé qué vaya a quedar al final, pero va a ser algo suave. Así que entonces el maquillaje es lo más suave que podía ser y ustedes saben yo cómo soy. Pero hace un momento yo les pregunté entonces ustedes cómo querían que me hiciera el pelo y una vez termine de maquillarme sigue entonces el pelo que ustedes también van a decidir cómo me lo hago. Si me lo dejo liso así como es mi cabello naturalmente o si me hago ondas. Me tocó regalarme pelo súper rápido, ni siquiera les puedo mostrar porque iba de muchísimo afán, pero entonces ya sé que quería preguntarles a ustedes por el medio de transporte. Uno cuando está en New York para llegar de un lado a otro, no sé, toma el tren o camina o pide un Uber, lo que sea. Entonces, obviamente no quería que esto se volviera muy repetitivo, estar preguntándoles a ustedes cada vez que fuera a moverme en qué me movía. Así que aproveché el trayecto más largo para preguntarles. Entonces yo les había contado que yo no vivo, bueno, mi familia no vive en New York sino que en una ciudad muy cerquita de New York. Entonces ustedes van a decidir nos vamos en bus o nos vamos en tren. Porque el día de hoy estoy con mi hermano Julián. Diga hola. Hola. No Julián, pero ahorita como saludo más querido. Estamos como en un punto medio esperando a ver ustedes qué deciden. Entonces, podemos irnos caminando a la estación o también podemos caminar a la parada del bus. Entonces, vamos a ver. Habíamos parado a preguntarles de qué nos vamos y ustedes deciden que nos vamos en tren. Entonces vamos corriendo a tomar el tren. A ver si alcanzamos. Bueno, no les pude mostrar mucho pero por suerte pudimos montarnos al tren. Tengo guantes y todo porque ustedes de verdad no se imaginan el frío que está haciendo. Creo que les he dicho esto mil veces en el video pero es que está haciendo muchísimo frío. Entonces voy a aprovechar para preguntarles a ustedes qué hacer. Esta es la parte que más nerviosa me tiene. Entonces ustedes tienen el control de todo hoy. Yo les había contado hace unas semanas que me habían atracado. entonces ¿me quedo con el celular que tenía antes o voy y me compro uno nuevo? La verdad les hice esa pregunta como para ver quiénes de ustedes me iban a apoyar. Quiénes de ustedes estaban ahí ayudándome a seguir adelante después de todos los atracos que me pasaron el último año. Pero bueno, no les pregunté a qué compañía iba porque la verdad yo soy súper fan de Apple entonces yo sabía que iba para allá. Pude que me roben mi iPhone pero yo voy a seguir comprando ese maldito celular. Entonces para allá nos fuimos. Ya entramos entonces acá a Apple no parecía la entrada de Apple porque lo están arreglando pero vamos a mirar por ahí aunque ya estoy casi segura cuál es el celular que quiero pero entonces ustedes me van a ayudar con la decisión de lo que cite. Y va ganando el blanco. Yo de verdad quería el blanco entonces en este momento estamos esperando a que venga un asesor acabamos de preguntar nos toca esperar como más o menos 10 minutos a que venga y no sé nos ayude a comprarlo yo no sé aquí es como todo tecnológico nos preguntaron el nombre nos dieron un turno entonces eso es lo que estamos esperando. Estamos saliendo entonces de la tienda de Apple con el celular no les voy a mostrar en este momento pero ahí adentro ahí está ahí está el celular entonces vamos en este momento a hacer algo más porque yo sé que parece que estuviera súper súper tarde pero en realidad solo pasó como una hora desde la última vez que les hablé solo que aquí en Estados Unidos se está oscureciendo muy temprano entonces ya voy a preguntarles a ustedes qué vamos a hacer. En este momento Julián y yo no sabemos qué hacer entonces decían ustedes nos vamos a patinar en el hielo o vamos así. Ustedes decían que vamos a patinar en el hielo y por acá en un lugar más o menos cerca hay para patinar en el hielo entonces vamos a ir en este momento llevo sin exagerar como 10 años sin patinar en el hielo lo más probable es que me caiga y lo más probable es que me muera del frío. ¡Suscríbete! 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 No esperaba que fuera también patinando pero se los juro que fue una de las mejores experiencias del mundo entero o sea es que New York en esa época es súper navideño todo mágico entonces yo he estado súper feliz y bueno lo más importante es que no me caí ni nada ya después de eso para ir a un montón para que entiendan cuánto tiempo fue alcanzamos a ir a comer algo y luego me alcanzó a volver a dar hambre entonces fue mucho tiempo pero entonces ahí obviamente los incluí ustedes para que nos ayudaran a elegir cuál iba a ser el siguiente lugar del que íbamos a ir. Vamos a montarnos a un Uber porque no nos aguantábamos el frío y estamos súper cansados entonces vamos hacia una zona donde hay muchos restaurantes así que ustedes deciden vamos a tomar un café a Starbucks o nos vamos para el café de Nutella. Vamos como hacia una zona donde hay varios cafés yo les acabo de preguntar para dónde vamos y por el momento va ganando el café de Nutella. Estamos buscando como algo que sea caliente un cafecito alguna cosa así entonces yo creo que ese lugar va a ser perfecto. Por suerte ustedes dijeron Nutella porque se los juro que es el primer día que yo fui a ese lugar yo me quedé enamorada completamente o sea es que es absurdo ¿me entienden? o sea yo no soy muy amante del chocolate pero es que la Nutella o sea la Nutella es como no o sea Dios mío se me va la voz y todo. Mientras estaba allá aproveché para preguntarles primero qué foto iba a subir a Instagram y segundo qué iba a comer que de todas maneras como les dije el lugar es tan espectacular que cualquier cosa que ustedes eligieran yo iba a quedar completamente feliz. Ya que terminamos de comer acá la cosa más dulce del mundo entero ¿ya para dónde nos vamos? ¿a comprar maquillaje o a comprarlo? En donde vinimos a tomar el café como les dije es un sector donde hay un montón de tienda se llama Union Square y por aquí vimos un Forever 21 también había visto un Sephora por si ustedes decían maquillaje pero decidieron ropa así que vamos a ver qué encontramos ahí adentro yo les voy a admitir una cosa yo soy súper mala para comprar ropa se los juro o sea a mí me da como rabia es súper raro o sea de verdad con el maquillaje soy súper feliz me encanta todo el tiempo pero con la ropa soy súper mala porque me estorba como que medírmela ay yo no sé es súper raro cuéntenme en los comentarios si hay alguien más como yo entonces vamos a ver Julián cuánta paciencia me va a tener aquí escogiendo ropa siento que estoy esperando una gran oportunidad de comprar ropa porque en Colombia también hay Forever 21 bueno el Forever 21 que hay en Medellín es súper pequeño créanme que no se compara ni cinco a este porque este tiene cuatro pisos pero de todas maneras pero bueno era la única tienda que podía encontrar y ya más o menos son como las 10 y media de la noche entonces tampoco como les dije no tenemos todo el tiempo del mundo pero de todas maneras obviamente aquí vamos a encontrar algo súper lindo aunque ¿saben qué? les voy a preguntar que me ayuden a ver qué me compro voy a buscar como dos opciones de algo que me guste muchísimo y a ver ustedes entonces qué escogen la verdad es que las dos que me acabo de probar me gustan mucho entonces con cualquiera que elijan voy a estar súper feliz mirando la encuesta ganó entonces esta que es súper peludita y perfecta para este clima vamos entonces a apagarla y ya después de esto ustedes me van a ayudar a decidir si llego a la casa a dormir estoy muerta ojalá escojan eso o si llego a la casa a editar acabo de llegar a mi casa ya me puse mi pijama navideña me estaba fijando y ustedes decidieron que apenas llegar a la casa me iba a acostar a dormir estoy muy feliz porque no me quiero preocupar más por este video hasta dentro de cuatro días que lo vaya a editar entonces ya me voy a ir a descansar y terminamos entonces este reto y bueno eso ha sido entonces todo por el video del día de hoy espero que les hayan disfrutado mucho y si fue así recuerden dar me gusta no olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar también si ustedes quieren que yo los siga que les dé like a sus fotos a sus tweets lo único que tienen que hacer es ir a cualquiera de mis redes sociales mandarme una foto donde me muestren que están suscritos y que tienen la campanita de notificaciones activada y ya voy a estar siguiendo a muchos nos vemos en el próximo video Gracias.